Eso es un diálogo. Son desacuerdos para el acuerdo. Bueno, está la posibilidad, habló no solo con La Baña en el fin de semana, Macri, habló con Sergio Massa, media hora, después Massa salió a decir, bueno... Un gobierno terco. Estos son mis desacuerdos, un gobierno terco, lo dijiste bien, y también hasta expresó sus reparos sur to be. ¿Qué pasó ahora? Ese acuerdo se va ampliando. Cuando amplias mucho un acuerdo, se lo había pedido Massa, empresarios, sindicalistas, la iglesia y obviamente Cristina, que a quien dijo el ministro del Interior, Rogelio Fergero, también se lo vamos a extender. Hace un ratito nada más apareció una carta. Atención, Fernando González tiene la carta del acuerdo... ¿Qué es el acuerdo del desacuerdo? La carta es el planteo del acuerdo a todos ellos, a todos los dirigentes, un poco siguiendo el pedido de Massa y del peronismo, también en el acuerdo está Miguel Ángel Pichetto, un tejedor. El CEO del peronismo. Un tejedor. El gerente general del peronismo. Estuvo hoy a la mañana un tejedor, Miguel Ángel Pichetto, y en la carta, bueno, no solo le propone... Ahí está, ahí la tenemos, mirá. Señor, está en blanco. Señor y pones el nombre. Sí, señora, dirá Cristina Kirchner. La Argentina ha logrado a lo largo de los años algunos acuerdos básicos que permitieron fortalecer nuestra democracia. El conceso democrático que cerró las puertas a experiencias autoritarias. Obviamente está hablando de la época alfonsinista. La asignación universal por hijo. Claro. Es raro eso, ¿no? Claro. Fue una ley... Un decreto. La nombró hoy. Hoy María Eugenia Vidal dijo, es una ley de Cristina... No, fue una ley... ...en base a un proyecto de ley de Lilita. Es que fue un decreto. Claro. Un proyecto de ley de Carrió. De Carrió que terminó siendo un decreto. Está bien. El rechazo a la violencia política. Exacto. La alianza estratégica con el Mercosur. La verdad que todo va para el lado de Alfonsín, ¿no? Sí. Pero claramente hemos tenido problemas para acordar sobre cuestiones básicas de nuestro desarrollo económico. Nuestra historia en este tema ha tenido muchos fracasos, convirtiendo a nuestro país en una paradoja mundial. Me perdí. Ahí está. Vamos uno, dos y tres. Vamos uno, dos y tres. Ahí está. Lograr y mantener el equilibrio fiscal, tanto en la nación como en la provincia. ¿En las provincias el equilibrio fiscal está? En las provincias sí, porque les dio la plata el gobierno al principio de la gestión, de Macri, y ahora se arrepiente, pero bueno, tarde. Sostener un Banco Central independiente en el manejo de los instrumentos de política monetaria y cambiaria, en función de su principal objetivo, que es el combate a la inflación, hasta llevar las valores similares a los de los países vecinos. Que no suba el dólar para que no suba la inflación. Sí, lo que dice la carta orgánica del Banco Central. Exactamente. Y promover una integración inteligente con el mundo, trabajando para el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones. Sí. ¿Quién podría no firmar esto? Me parece que tres puntos, acá tenemos los otros siete para llegar a los diez, respecto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos. Creación de empleo formal a través de una legislación laboral moderna. Este es tal vez el más retórico y polémico, ¿no? La CGT no te lo va a firmar, te lo digo ya. Los sindicatos no te lo van a firmar. Es una reforma laboral. Exactamente. O un cambio en los convenios laborales. Reducir la carga impositiva nacional, provincial y municipal, empezando por los impuestos distorsivos. Sí. Ahí, ya Macri podría empezar a cumplirlo. Exactamente, porque en general han subido más que bajado los impuestos. Consolidación del sistema provisional sostenible, sostener el fondo jubilatorio, quien no lo querría. Consolidación de un sistema federal transparente, que asegura transferencias a las provincias no sujetas a la discrecionalidad del gobierno nacional. Asegura el sistema estadístico, el INDEC. El nueve es el INDEC, INDEC confiable. Y el diez que pagamos la deuda. Y el diez, cumplimiento de las obligaciones. Es la base del acuerdo que propone el gobierno. Firmemos todos que vamos a pagar lo que nos prestó el fondo y que se va a pagar la deuda. ¿Cristina aceptará esta invitación? Ella dice que no, ya ha dejado trascender que no lo va a aceptar. Esa significa que no va a cumplir ninguno de estos diez puntos. Dice, espero la carta, pero no lo voy a aceptar. Ella anticipó. Así que es muy difícil. A ver, ¿quién gana y quién pierde? Me parece que el gobierno lo que está tratando es, lanza el acuerdo, si después nadie lo firma, como empieza a aparecer de a poco. Y nosotros lo hicimos, ¿no? Y para la oposición, firmar un acuerdo con el gobierno a tres meses de las elecciones parece piantabotos. Me parece que es lo que considera. En esas diferencias de enfoque entre Macri, el gobierno y la oposición, me parece que el acuerdo empieza un poco a desinflarse. Va a ser difícil aprobarlo así. ¡Gracias!